Frente a Frente Canal 6, conéctate 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 Canal 7, 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 conéctate De la voz en la dicha suprema, si es el hombre suena el salvador. En él a su eterno problema, conservar en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino, el progreso se afana en seguir. Por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz por venir. Le protege la guerra contra el choque de la libertad. Desde el día de hoy, en su alta bandera, con sus hábitos, escribió libertad. 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 El 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.